La Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Douglas Rivero del Bloque Humanista, celebró una reunión ordinaria con el objetivo de elegir su junta directiva para el período legislativo 2022-2023, así como su plan de trabajo. En un proceso democrático y participativo, la Sala Legislativa eligió a los diputados Cornelio García y Óscar Chinchilla como vicepresidente y secretario, respectivamente. Además, los parlamentarios enfatizaron que continuarán con el análisis de un nuevo Código Penal, con el objetivo de actualizar dicha normativa. La Comisión de Salud y Asistencia Social, presidida por el diputado Herbert Figueroa del Bloque Viva, se reunió con el objetivo de analizar y discutir la Iniciativa 6002, que propone aprobar una Ley de Farmacias Públicas de Guatemala. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.